Bienvenidos a Somos Pueblo TV, yo soy Eduardo Sánchez Tolentino, El Piro, dándole las gracias a todos los seguidores de este canal de YouTube y a aquellos que colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal somos pueblo tv y nos ayudan a realizar este trabajo. Señores, el día de hoy tenemos una entrevista que nosotros entendemos que es muy importante hacerla y divulgarla debido a que entiendo que es necesario que la gente sepa quién es quién y cómo se manejaron algunos gobiernos que hoy se andan, lo que encabezaban esos gobiernos, en este caso Leónel Fernández se anda vendiendo como que es de sangre nueva, como que es otra cosa y queremos hablar de una persona que está aquí, que nos va a dar su testimonio, que sufrió un atentado contra su vida por enfrentar la corrupción del gobierno de Leónel Fernández, estamos hablando de que le metieron dos tiros y que está vivo de casualidad. Renberto Pichardo, amigo de nosotros, abogado, quien en repetidas ocasiones viene a este canal de YouTube y siempre tiene la puerta abierta, el día de hoy nos va a narrar cómo sucedió todo y qué fue lo que sucedió. Bienvenido, ¿qué tal? Gracias, gracias por tenerme aquí de nuevo. No, gracias a ti. Tú sabes que yo hace tiempo te había dicho que a mí me interesaba que en el programa tú hablaras de lo que tú viviste en la situación de la cual tú eres sobreviviente, el atentado en el gobierno de Leónel, porque es algo que eso es algo de película, ¿tú me entiendes? Y qué importante que la gente sepa quién es quién, porque aquí andan las fuerzas del pueblo hablando como que son los nuevos líderes de la democracia dominicana. Sí, no, ellos no tienen nada que ver con lo que hizo Danilo cuando la estructura la creó Leónel Fernández y la heredó Danilo. ¿Entiendes? Inclusive, yo me atrevería a decir que en el gobierno de Leónel Fernández hubo más hechos notorios de sangre y desapariciones de personas que en el gobierno del mismo Danilo Medina. O sea, hechos connotados. Por ejemplo, tenemos el asesinato de las dos personas, de los dos viejitos que fueron captados en una camioneta de la policía ya detenidos por supuestos comisores del secuestro de Valdera. Esa persona fueron, según el informe que dio la policía posteriormente, interceptada, intentaron recatarlos y los mataron a tiro en manos de la policía. Pero para los aires tenemos a ti que te dieron dos tiros. Sí. Tenemos, por ejemplo, la desaparición de Almonte. Juan Almonte salió de su casa, lo cogieron en un vehículo y desapareció. Y más nunca. Más nunca. Mira ahí en la pantalla. Esto es una noticia. Ese que está ahí en la cama, eres tú. Sí, claro. Tú podrías, miren el título, señor, y miren la fecha. Intentan asesinar hijo de exfiscal del Distrito Nacional. Eso fue el 11 de enero del 2012. Ajá. Mírenlo ahí, ahí tú estás en la cama. Los dos tiros te lo habían dado en la pierna. Sí. Tú puedes explicar cómo sucedió. No lo que dice el periódico, sino cómo sucedió eso. Claro. Yo venía de casa de mi cuñada a eso de las 11 de la noche, un domingo, el 9 de enero ya por la noche, entrando a lo que sería la madrugada del 10. Entonces, cuando nosotros vivíamos en brisas del mar, en la calle primera, esa es la calle que después de la bomba, si vamos en sentido Churchill, Núñez de Cáceres. Con independencia. Ajá, con independencia. Entonces, si uno baja por la Italia, que hasta ahí es doble vía, dobla a la derecha y la primera calle a mano izquierda, esa era la calle del edificio donde vivía yo a unos 20 metros. Es un edificio viejo de cuatro pisos y los parqueos eran bastante estrechos. Nosotros llegamos, yo parqueaba la jipeta de reversa porque si la parqueaba normal no podía abrir la puerta con el carro que estaba al lado. Cuando nosotros veníamos bajando a la calle, yo me percato de que había dos vehículos que eran bastante llamativos. O sea, estamos hablando de una jipeta Ford Runner nueva, o sea, una jipeta de caja, una jipeta Ford Runner gris. Y atrás de ella había un Honda Accord V6 blanco, nuevecito. Pensé que esas personas venían a el drink que se quedaba en la plaza comercial, que queda ahí mismo en la esquina. Que es un sitio, eso era un sitio de clase media, clase media baja, que muchos muchachos jóvenes, estudiantes, etc., etc., pues cuando llegaban por la noche se iban al drink que estaba en esa plaza. Me imagino, bueno, deben de estar visitando el drink. Me preparo para entrar, la guagua de reversa, mi mujer dice, déjame abrirte la puerta. Ella es la que se baja porque cuando yo entro a la jipeta entonces ella no puede salir por la puerta. Abre la puerta, en esa operación le pasan por al lado dos muchachos. Dos muchachos, uno moreno, delgado, polochel con cuello, nada de tatuajes, nada de cosas raras. Apareció un muchacho estudiante de esos de los que van al drink y otro muchacho bien vestido también, mucho más alto, con grueso, o sea, gordo, con la cara llena de espinilla. Te digo porque estábamos abajo del polo, o sea, se veía con mucha claridad. Empiezo a retroceder, barqueo la jipeta y veo que mi mujer que se encuentra en la esquina izquierda, delantera, hace así. Ella no había cerrado la puerta. Digo yo, ¿y qué pasa aquí? Ahí uno de esos muchachos viene el pistole en mano y se le acerca. Ella dice, no, 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 espérate. Yo abro la puerta, pero me quedo ahí porque el espacio no me da. Dice, no, 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 espérate. Tú no tienes que matar a nadie. ¿Qué es lo que tú quieres? El reloj, mi mujer hace así y se empieza a quitar el reloj. Se lo pone en la mano y se lo pasa. Estamos hablando de un reloj de algunos cuatro o cinco mil dólares, un brailín de mujer. El reloj, la cartera, toma. ¿Qué es lo que tú quieres? La jipeta, la llave de la jipeta. Renverto, dale la llave de la jipeta. El tipo lo que le dice es, sigue caminando. El tipo ni se inmutó con lo que le estaba pasando. Sigue caminando. Doblan. Págate más para el micrófono, pégate, para que se oiga bien. Doblan hacia donde yo me encuentro. La jipeta está metida de reversa o en un pasillito que se crea entre la pared y la jipeta. Se encuentra el tipo de frente hacia la pared, de frente a mí, mi mujer. La puerta de la jipeta abierta y yo. El tipo la sigue empujando hacia atrás, hacia la esquina o cura, para acabar de matarnos o para matarnos. Se cierra la puerta. Cuando se cierra la puerta, yo veo la oportunidad. Agarro a mi mujer desde atrás con mi mano derecha en el hombro derecho. La jalo rápido y ella me da el espacio. Yo paso por atrás de ella y agarro la pistola de la mano del tipo. Pero yo quedé muy extendido hacia adelante. Entonces, en lo que yo cierro la distancia entre él y yo, el tipo empieza a jalar frenético el gatillo. En eso, se me pegó un tiro en la pierna izquierda y un tiro en la pierna derecha. Pero las cosas no son como en la película. Si el tiro no te da en un hueso o no te da en una zona que te afeita la movilidad, tú no caes como en la película. Yo cerré la distancia con él, le quité la pistola y le partí la cabeza con su pistola. Yo la cogí con la mano izquierda y le empecé a dar inmediatamente al tipo. El tipo cae al suelo. Yo le estoy dando en el suelo con la pistola por la cabeza. Yo tengo la camisa llenada de sangre de él. Y el tipo en eso, el que se encontraba afuera porque eran cuatro personas, digo cuatro porque tenemos un conductor por cada vehículo, que eran dos. El que se encontraba de vigía en el medio de la calle y el que estaba bregando con nosotros. El tipo que se encontraba en la calle no se inmutó por el tiroteo y fueron algunos seis o siete tiros. ¿De esos se te pegaron dos? Sí. Por ende, si se trata de un atraco y el fin es ubicar objetos de valor y dinero, si tú eres el asistente del que te atracando y tú oye un tiroteo, ¿qué tú haces? Te vas corriendo a ver qué es lo que pasa. O te embala. Si es un pendejo, se embala. Es que tú tienes que ver porque tú estás ahí para buscar cuartos, tú no estás ahí para matar a nadie. Tú lo que quieres es buscar cuartos rápidos e irte limpiecito para que no te caigan atrás. El tipo no vino. El tipo viene porque ya el que yo le estoy dando por la cabeza con la pistola cae al suelo. Yo lo giré y lo agarré con esta mano y le sigo dando por el cuello y le sigo dando con la pistola. El tipo vocea, ¡mátalo! ¡Mátalo! Entonces, ahí es que viene el otro a ver qué es lo que está pasando. Se encuentra con que yo me encuentro de rodillas, tengo al tipo arrodillado también, dándole con la pistola por la cabeza. El tipo saca la pistola. No dije cómo lo tiré de la película, dije torcido, no. Los tipos tenían buena posición de tiro. El tipo saca la pistola, hace así y yo veo que encañonando sube por encima de mi cabeza. Y cuando yo me viro, le veo la correa a mi mujer. Mi mujer se encontraba para atrás de mí. Yo cojo al tipo, lo suelto con la pistola agarrada, le meto los dos brazos por atrás y lo empujo con toda la pistola. El tipo le cae arriba al que estaba encañonando a mi mujer. La pistola le cae entre los pies y el tipo lo agarra para no caerse. Por el tiroteo, una vecina del edificio empezó inmediatamente a gritar, socorro, socorro, lo van a matar. Y en el drink, los muchachos al oír los tiroteos por encima de la música, habían dado la vuelta y un grupo venía bajando a la calle corriendo. Ya casi estaban donde nos encontrábamos nosotros. El vehículo, el Honda Accord, que era el que estaba parqueado adelante, al ver que venía el gentío para la calle, es una callecita derecha, sale rápido y da la vuelta y abre la puerta para que los muchachos entren corriendo. Los dos que fueron, el tigre agarra, recoge la pistola, se mete con el tipo y se va. Y atrás salió la jipeta y se va también. Ya de ahí, los vecinos me llevaron a mí a la clínica independencia. Mi mujer nos siguió. Y ahí empieza a llegar la policía. Y ya estamos hablando de madrugada, ¿eh? Llega un equipo de policía. Al otro día llega un dibujante. Muy bueno, por cierto. Hizo unos retratos hablados con el máximo detalle. Parecían fotografías. De ahí empieza la supuesta investigación. Días después, a mí me permiten, me dicen, no, tú tienes que moverte, voy al médico. Yo, que veo la situación de que Máximo vaya a Ibar a las 48 horas, se le tapa diciendo. Pero tú dabas una pregunta, a ti las heridas no fueron graves, gracias a Dios. No, 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 no. Tu recuperación fue una recuperación pronta, no hubo nada comprometedor. No, 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 no. A mí ni siquiera me rompieron un hueso. Ok. Nada. O sea, el tiro entró y pasó en limpio. Y el que me rozó las rodillas, el tiro entró y rechinó por el hueso de las rodillas. Pero no entró. Ok. Entonces, a las 48 horas de eso, o menos, yo creo que fue a las 24, Máximo vaya a Ibar sale dando declaraciones que lo que me sucedió a mí, estamos hablando de que la policía había iniciado la investigación. O sea, el dibujante de la policía que fue al otro día a hacer los retratos hablados, no había salido con los retratos hablados y ya Máximo vaya a Ibar estaba dando declaraciones de que lo que pasó conmigo era un atraco fallido. Que yo me resistí, que fueron una persona en un vehículo. Y sometieron, dice, a la banda. Atracarme y que yo me resistí. Mira la noticia, dice, que ellos sometieron a una banda, al integrante de una banda. Sí, eso viene después y aquí es donde se pone esto interesante. Ok. Después de que yo doy los retratos hablados, la policía empieza a hacer las supuestas investigaciones. Me llaman a mí y me dicen, mira, nosotros por un tiroteo que se armó, ubicamos un tipo que andaba en un vehículo similar al que fue a tu casa. Digo yo, ¿cuál de ellos? Porque eran dos. Él onda aco. Digo yo, ajá. Y ya lo tenemos, lo interrogamos y ya él delató a todos los otros. Y vamos al jugado de instrucción para pasar a la medida de coerción. Le digo yo, pues mira, eso es fácil. Yo los vi bastante claros y tú tienes el retrato hablado. Pero tómale foto y mándamela por Messenger, que era la red social que estaba en esa época con el mismo auge de WhatsApp ahora. Mándamela por Messenger y yo te digo si son o no. El tipo agarre y me hace así. Yo te llamo ahora. Y cierra el teléfono. Pero no me mandó nunca la foto. ¿Tú lo viste en la noticia? En la noticia me entero yo de que estaban pasándole medidas de coerción a un joven que se llama Escarlindarinel Tapia. ¿A este individuo? Sí. Si lo puede. Déjame agrandarlo. Ajá. Ese es el tal Escarlindarinel Hernández Tapia. Ese señor no fue a mi casa. Tú no lo viste ahí. No, no. Ese señor no fue a mi casa. Pero otro de los que ellos nombran es este, mira. Tampoco. ¿Qué este? ¿Cómo que se llama? Este tiene... Edward Yudani Custodio. Según ellos este. Sí, no. Pero ese no fue. No, no. Ese señor tampoco fue a mi casa. Entonces, ¿a qué...? Hay un tercero, espérate, que esto es lo bueno. Hay un tercero que se llama Henry Rafael de los Santos Pineda, Adia Moreno Caña. Ajá. Yo he buscado ese nombre en toda la base de datos existentes en la República Dominicana y no aparece. Y no aparece. Y una pregunta. No aparece. Hasta en el sistema de la Procuraduría que tiene a todos los dominicanos registrados en la Junta Central Electoral, tampoco aparece Henry ahí. ¿Tú podrías entonces decirnos fruto de qué viene esto? Porque tú sometiste a Leonel, a Feli Bautista, a Díaz Rúa, para el que no sepa que se entere. Y tú estabas en ese momento con un caso que era muy comprometedor, que llegaba hasta el presidente en ese momento, hasta Leonel. O sea, ¿a qué viene que fueran esa gente a tu casa? De entrada, yo pensé, y así lo declaré al periódico, que había sido por un amparo en contra de Leonel Fernández para que destituyera a Otoniel Bonilla, de lo que es ahora la PEPC. Porque tú no puedes ser director de un organismo anticorrupción, salir dando declaraciones que la corrupción se lleva más de mil millones de pesos al año y no perseguir tú esa corrupción. Bueno, demandamos a Leonel para que el tribunal ordenara a Leonel de destituir a Otoniel Bonilla. Se armó un gran revuelo en esa Navidad. O sea, no hubo Navidad porque Otoniel se puso histérico y empezó a dar declaraciones. Y empezó a dar declaraciones a todo el mundo porque nunca se había interpuesto una acción para que un juez obligara a un presidente a hacer algo. Entonces, esa fue la razón por la cual yo pensé que había sido de entrada por el hecho de que Leonel es un tipo orgulloso. Leonel se creía el dueño de este país. Leonel era un dictador en este país. Esa es la verdad. Y dije, bueno, parece ser que le picó lo que le hice porque lo hice y volvió a la realidad de que estamos en una democracia y de que la constitución y la ley están por encima de él, sea o no sea presidente. Pero yo tenía a la vez el caso del Enzo Ferrari que Karim sacó de aduana sin pagarle al dueño el precio por el vehículo que era el señor Julián Ziegler, que es estadounidense y radicaba en Miami. El Enzo Ferrari es un vehículo que, bueno, a la fecha ya debe de estar porque un carro de colección es 5 millones de dólares. Cuando se arman las persecuciones por ese vehículo contra Karim y por otros vehículos Ferrari, Karim se va a Miami. Él mismo lo dice en un programa que él salió por la frontera que le pagó, según dice él, un millón de pesos, dos millones, un come solo y que él entraba por la frontera con Haití y salía cuando quisiera. Karim tiene la costumbre de llamar a las personas que lo están persiguiendo por teléfono para burlarse de ellos. Yo cojo el caso. Karim empieza a llamarme y le digo yo, mira muchacho, yo creo que yo te voy a decir a ti. Yo conozco a tu tío, Jorlin Adel. Yo conozco a tu abuela, Ivonne Adel. Yo conozco a tu familia entera prácticamente. Tú debes de preguntarle a ellos si yo soy la persona que tú debes de estar llamando privando en gracioso. A la única que no conozco es a tu mamá. Ah, yo no sabía, digo yo, bueno, pero eso no hizo que él parara. En una de esas llamadas de número que él me hacía desde Miami, siempre de un número diferente, prefijo 305, llama a él y me agarró como con el pie izquierdo. Yo tenía la información de que mi cliente tenía en su poder un contrato de compra y ventas de armas de fuego que se dio antes del año 2009. ¿Qué fueron las armas por las cuales se armó el escándalo de que Karim había introducido al país? Que él posteriormente entregó a las Fuerzas Armadas o a lo que era la Secretaría de las Fuerzas Armadas en ese entonces porque no era ministerio. Pero él no entregó la totalidad de las armas. Y le digo yo, mira, tú sabes que yo soy el abogado de Julián y Julián me dice que él tiene este contrato. Y Julián me dijo a mí, y así fue, que quien escribió ese contrato de compra y venta de armas entre tú y él, que se lo hiciste así obligado, fue Nicole Fernández, la hija de Leonel. ¿Tú quieres seguir jodiendo conmigo? Porque la única razón por la cual yo no estoy procesando eso es porque Julián, y yo respeto su opinión, me habló del documento, pero yo se lo pedí para procesar el caso y no me lo entregó. Karim me dijo, hey, cuidado, no, no toques esa tecla, no, tú eres loco. Cuando le hablaste de Nicole. Sí, se puso histérico y cerró. Yo, en esa época, Karim y Nicole eran novios y andaban juntos para arriba y para abajo. Pues yo lo dejé así. Eso se dio algunas dos o tres semanas antes de que los asesinos fueran a mi casa. Y tú tienes unos documentos que nos facilitaste, que son de la factura de esas compras, que lo vamos a poner en pantalla para que la gente vea. Estas son facturas de distintas compras. Dale hasta abajo, que el documento principal está abajo y de ahí aplicamos hacia arriba. Ok. Este. Ok. Esa copia, esa es la copia del documento supuestamente escrito de puño y letra por Nicole Fernández. Digo supuestamente porque yo no estuve ahí. No se le ha hecho un experticio caligráfico al documento. Pero tú estabas buscando hacer ese experticio y todo eso. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que el original no lo tengo yo. El original lo tiene mi cliente y es su derecho el tenerlo. Claro. Porque él, después de lo que me pasó a mí, fue que en realidad empezó a temer por su vida. Claro. Dice él, no, espérate, si esa gente, si yo presento esto en un tribunal, me van a matar a mí. Así mismo como te fueron a matar a ti. Bueno, pues esa es la fotocopia del documento que eso sí yo logré que él me facilitara. ¿Cómo sucede esto? Si tú lo puedes agrandar y se puede ir bajando. Ahí eso es lo máximo. Ahí están los números celiales de las armas que se estaban transfiriendo de lo que era la aparente propiedad de Julián Sigler a Karim Abunabá. Ahí tenemos. Aquí están los celiales. Exacto. Eso es armamento militar completo. Eso es la famosa Vitola 5-7, en varias de ellas, P90, un rifle de francotiro calibre 50, que la gente cree que es una ametralladora, no, es la versión moderna del rifle de francotiro, que vamos a poner una foto más tarde. Ahí hay 13 armas detalladas con números seriales, calibre, marca y todo. ¿Cómo se da esto? Me cuenta a mí Julián Sigler. Cuando Karim se encontraba en la ciudad de Miami, que todavía estaban de amiguitos, Karim y Julián, Karim pidió una serie de armas como si él fuera Julián. Julián es ciudadano norteamericano, al igual que Karim es ciudadano norteamericano. Y las leyes de allá, bueno, pues son diferentes que las leyes de aquí. Ok. Aquí si tú pasas tu background check, como yo le dicen, de antecedentes, bueno, pues hay una serie de armas que nosotros, la legislación de nosotros prohíbe que civiles la tengan, que en Estados Unidos no están prohibidas a civiles. Ok. Julián llega a su negocio allá en la ciudad de Miami y se topa con la caja y por lo que decía en la caja afuera, inmediatamente reconoce que son armas. Y ve que el nombre de él está puesto en el envío. Él agarra y le dice a Karim, ¿y qué es esto? Y todas estas armas que yo no he pedido. Dice, bueno, tú sabes, manito, es que no, que yo pedí esas armas, pero que no te preocupes, etcétera, etcétera. Nicole se encontraba allá con Karim. Julián le dice, pero el que no es que tú no puedes salir de aquí con esas armas a nombre mío, tú lo que puedes hacer es crearme un problema a mí. Le dice, bueno, manito, yo voy a salir con esas armas de aquí o tú vas a tener problemas allá. Cuando a ti te dicen una cosa así, con la hija del presidente, agarrar, abrazar, entonces tú entiendes lo que eso quiere decir, ¿verdad? Julián agarra y le dice, bueno, pues mira, yo necesito por lo menos alguna prueba de que esas armas no estaban bajo mi responsabilidad. Y de ahí entre los dos vienen con la solución de hacer como si fuera un contrato de compra y venta de las armas. ¿Qué es ese? Que es ese que está ahí, esa es la fotocopia de él. Este contrato, el que pusimos en pantalla. Que supuestamente quien lo escribió de su puño y letra es Nicole Fernández, eso fue Nicole Fernández, pues lo repito, supuestamente pues yo no estaba ahí. Ese documento se hizo de ser verídico en suelo norteamericano. Entonces, el hecho de que esas armas fueran extraídas del territorio norteamericano es un delito federal de contrabando de armas. Mira eso. Ese es el calibre 50 al que se refiere ese documento. Ese. La gente cree que es una ametralladora, no, es un rifle de francotiro. Con mira y todo puesta, así mismo viene, o sea, es un paquete bastante grande que una gente no puede pasar por una aduana. Claro. O sea, miren el tamaño al rifle que llegó allá donde Julián como una de las 13 armas que llegaron. Entonces, me entero también posteriormente que según me informaron, Nicole es ciudadana norteamericana. Entonces ahora tendríamos un delito federal cometido por dos ciudadanos norteamericanos en suelo norteamericano. Lo que significa que de ser eso así, el FBI no necesitaría ni siquiera una orden judicial de la República Dominicana para apresar a Nicole Fernández por el delito de contrabando de armas. Tres semanas después llegan los tipos a mi casa a matarme. esto lo empato yo como una posible situación posterior a cuando me entero de que Nicole según me dijeron a mí es ciudadana norteamericana. Digo yo, ok, ahora empiezo a entender qué fue lo que pasó o posiblemente qué fue lo que pasó. Lo cierto es que después de yo haber hecho o preferido esa amenaza de acusación de entregárseme el documento fue que fueron a matarme a mi casa y volvieron porque esa no fue la última vez que fueron. La misma yipeta un mes después volvió pero mi mujer se encontraba en el edificio nosotros vivíamos en el cuarto piso y la vio me llamó me dice mira la misma yipeta de la noche la forrón el gris nueva está ahí abajo llegaron hace 15 minutos la yipeta se paró apagaron pero no se ha bajado nadie de ella parece que te están esperando la calle el edificio tenía acceso tanto de la independencia como de la George Washington yo le dije hacia qué dirección se encuentra el frente de la yipeta me dice ella hacia la independencia yo le digo que yo subo por atrás yo necesito que tú bajes con la ecopeta mía con la 12 y te sientas en la escalera pero no te acerques al umbral de la puerta de salida en el primer piso tú te vas a sentar ahí con la ecopeta que yo voy a entrar y tú me la vas a pasar bajé al malecón cogí la calle primera desde el malecón le subí por atrás la yipeta rápido me metí en la yipeta mía al parqueo sumamente rápido metí la yipeta cruzada cosa de que no se viera lo que pasaba del otro lado que era donde estaba la puerta del conductor abrí la puerta del conductor salí ingresé al umbral de la puerta le cogí la ecopeta a mi mujer todo esto tapado con la yipeta salí por atrás y cuando ellos vieron que yo salí de la esquina de la yipeta y que yo sobre la ecopeta para tirarle prendieron y se fueron corriendo para que yo no lo matara todito dentro de la yipeta más nunca volvieron ahí fue que dejaron de perseguirme de esa forma concomitantemente con eso la policía presenta la medida de cohesión contra el Calindarinel Tapia y dice que los otros dos que no fueron a mi casa eran los dos sospechosos yo había presentado una solicitud de medida cautelar a la OEA la cual Jaradamés Jiménez contestó con los mismos datos de la policía de que no de que eso había sido un atraco fallido que eso no era una tentativa de asesinato etcétera etcétera yo dije está bien ellos se fueron adelante pero van a tener un problema cuando lleguen a la jurisdicción de juicio y tengan que presentar acusación porque ahí se necesitan pruebas para justificar la novela que ellos habían armado y la prueba soy yo pues tú puedes hacer un cuento cuando la persona que tú asesinas muere ahí tú te inventas lo que tú quieras pero no con el testigo viviente que soy yo cuando llegaron a presentar la acusación me llamó el fiscal que tenía el caso apellido Ramírez me dice ve acá yo necesito que tú pases por aquí yo necesito que tú me hagas el favor a mí de tú pasar por aquí el fiscal te llamó personalmente yo le dije porque no yo tengo tu expediente yo quiero que tú pases yo fui me recibe y me dice mira yo soy el encargado de procesar tu expediente esto lo trajo así la policía esto lo mandaron tal cual esa persona fue a tu casa digo yo no no por eso a mí no me no me devolvieron la llamada nunca ni me citaron nunca para medida de coerción dice eso me imaginé yo y ahí se quedó el fiscal al no tener pruebas de esa persona contra mí y en realidad no fueron ellos los que fueron a mi casa presentó la acusación solo por el porte ilegal del arma de fuego que se le ocupó a Escalindarín el Tapia en la supuesta captura por un tiroteo que se armó en un colmado en uno de los barrios de la ciudad que creo que fue en la safra hicieron un muñeco lo agarraron por otra vaina y lo metieron en el caso tuyo eso dijo él en la medida de coerción él dijo que era esa pistola no el muchacho porque a mí me lo contaron y yo tengo el acta de audiencia la policía dijo que se le ocupó el arma y que los caquillos que recuperaron en la escena del tiroteo en el colmado coincidían con los caquillos recuperados en el parqueo de mi casa y que esa era el arma el arma yo nunca le he visto era una pistola muy particular porque era una pistola plateada no gris metal plateada eso es raro o sea que una pistola que si yo veo yo voy a reconocer otra vez la que él se encontraba usando pero no fue el Inasif quien hizo el informe balístico quien hace el informe balístico la policía científica quien no tiene atribución investigativa la policía completa desde el año 2002 cuando se promulgó el nuevo código procesal penal pero eso no es admisible no, no debería de serlo el único el que dirige la investigación y el que tiene la potestad de investigar asuntos a fines de ser presentados judicialmente judicialmente el nuevo código procesal penal ya código procesal penal la constitución del 2010 así lo refrendan y la del 2015 también decían que esa era la pistola y no solo eso que esa misma arma había sido utilizada en dos crímenes más en un supuesto atraco donde murió un señor por esa arma y otro donde otro señor fue herido de bala esos casos a mí hasta donde yo sé nunca fueron procesados yo tuve que esperar a conseguir el informe que Radamés Jiménez le había hecho a la OEA avalando lo que Máximo Bajabar había falsamente dicho y posterior a eso la presentación de la acusación por parte del Ministerio Público ante el Tribunal y que el Tribunal decidiera el efecto hay una sentencia del tercer tribunal colegiado si mal no recuerdo o del segundo donde se condena a Scarlin Darín del Tapia única y exclusivamente por lo que se presentó en la acusación que fue por porte y tenencia de un arma de fuego ilegal basado en la anterior legislación o sea en cuanto a mi caso no existe por más muñecos que armaron por más porquerías que hablaron porque en el juicio de fondo lo único que se discute prueba la prueba soy yo entonces tú no puedes decir que esa gente fueron cuando yo que lo vi te estoy diciendo que no que no son ellos a mi casa a mi casa fueron personas con entrenamiento lo digo yo porque yo sé de eso fueron con entrenamiento en uso de arma fueron en entrenamiento de retención de arma retención de arma significa que cuando una gente te va a hacer una técnica de desarme lo que más se te recomienda es que acerques la pistola a tu cuerpo porque hay menos palanca para quitártela de la mano para sácatela de la mano y cuando yo agarré la pistola eso fue lo que le hizo él inmediatamente se pegó la pistola al cuerpo y fue el que empezó a jalar el gatillo frenéticamente para ver cómo salía de mí o sea que a mi casa no fueron unos atragadores en un motor digas quitame una cartera eso no es cierto pero que no se llevaron nada tampoco y se pudieron haber llevado hasta la jupeta yo no voy a por cosas materiales yo no voy a poner en riesgo ni mi vida ni la vida de mi mujer ni la vida de un tercero que por el medio de un forcejeo por uno está embromando por algo material se le pega un tiro como ha pasado muchísimas veces y eso se quedó la versión oficial que fue un intento de atraco la versión oficial actualmente hay una querella que yo deposité en el año 2019 en contra de Radamés Jiménez y en contra de Máximo Valleja Ebal y en contra de todos los policías que hicieron el experticio balístico ahí la tenemos en pantalla etcétera etcétera precisamente por complicidad y encubrimiento de las personas o actores principales que fueron a perpetrar principales materiales e intelectuales que fueron a perpetrar el hecho esa querella se depositó en el año 2019 y yo pensaba porque esa querella se depositó en la Procuraduría General de la República precisamente ante el Departamento de Derecho Humano que fue quien según Radamés Jiménez llevó a cabo la investigación de mi caso ese departamento está en la misma Procuraduría General de la República yo pensé que cuando llegó el cambio a mí me iban a llamar como querellante para investigar qué fue lo que sucedió ahí porque hasta la fecha no nunca hasta la fecha eso no ha sido esclarecido ni me han llamado para hacerlo tampoco así de sencillo yo oí yo a Radamés Jiménez hablando de que ellos fueron lo que crearon la el Ministerio Público Independiente pero yo dime tú dime dime pero mira yo te lo voy a poner así de sencillo ahora son unos decarados pero el arquitecto para que entendamos el arquitecto de la anarquía que está sucediendo ahora lo fue Leónel Fernández y su séquito Hipólito Mejía se le puede atribuir lo que fue la anarquía de la creación del sistema bancario o del mecanismo de nutrir el sistema bancario que fue la ley 87 guión 01 que es la de los fondos de pensión etcétera etcétera porque recordemos que en la época estaban agarraditos de la mano Ramón Baez Figueroa Hipólito Mejía ellos eran canchanchanes y Luis Álvarez Renta entonces diseñaron toda la estructura legal para beneficiar a todos los banqueros de manera ilegítima cogiendo los fondos de pensión de la ciudadanía dominicana a financiar banco exactamente pero Leonel Fernández fue el que creó esas estructuras políticos empresariales que tienen mecanismos de defraudación estatal empezó con la licitación o venta de ciertos activos del estado más el subsidio a esos activos que se estaban vendiendo o sea los empresarios cobraban el beneficio y nosotros el pueblo del estado pagábamos el pasillo como Sanssouci por ejemplo que se estaba hablando en estos días si pero mira las generadoras eléctricas por ejemplo antes antes que el gobierno tenía la generación se le daba a luz el 70% de la ciudadanía dominicana incluyendo las estructuras estatales y el estado no pagaba a luz el subsidio era de 200 millones cuando se privatizaron se le daba a luz el mismo 70% los organismos gubernamentales pagaban la luz y el subsidio pasó a 2 mil millones de pesos mira que bien entonces como es eso eso lo creó Leonel Fernández Reina te puedo decir otra cosa el responsable de la proliferación de las almas de fuego ilegales también lo es Leonel Fernández Reina se provocó con el decreto del año 2006 de prohibición de importación de armas legales en la república dominicana eso es la proliferación de armas ilegales y un monopolio de lo que venden las legales si no porque mira eso es sencillo tú tienes un atracador que compra un arma ilegal el atracador va y asedia a 10 personas las 10 personas que no quieren ser víctimas otra vez van a comprar un arma legal cuando van a comprar un arma legal se topan de que una pistola que costaba 15 mil pesos 20 mil pesos 200 te cuesta te cuesta 200 250 mil pesos el tipo es el dueño de un colmado el tipo tiene un negocio de vender comida por la noche hasta él la compra ilegal la pistola que fue lo que pasó entonces esas personas dijeron no me puedo quedar sin el arma porque me van a matar no puedo comprar la legal entonces fueron donde la misma persona que le vendió al atracador el arma y compraron ellos cada uno un arma ilegal y ya que tú tengas el arma ilegal si el tipo tiene un M16 tú compras un M16 si el tipo tiene una 45 tú compras una 45 si el tipo tiene una UC pues tú compras una UC porque tú no quieres que te maten entonces al final pararon de clientes del mercado de armas ilegales las personas que querían protegerse de los criminales que no pudieron ir por falta de dinero a comprar las armas de fuego al precio exorbitante en que se pusieron después del pronunciamiento del decreto de prohibición de importación de armas ilegales del 2006 pero eso no se queda ahí los planes de seguridad del gobierno de Leonel Fernández según se dice en los barrios consistieron en que los dueños de los puntos de droga se encargaran de la criminalidad en el barrio con el fin de no tener que involucrar a la policía en esa actividad criminal que sucedió ahí se habla de que hubo un acuerdo oficial para crear ese sistema yo no puedo afirmar una cosa así porque ni tú ni yo estuvimos ahí ahora lo cierto es que después de que se inició el programa barrio seguro que no fue un incremento de patrullaje de patrullaje ni nada la delincuencia bajó montupropio pero los puntos de droga proliferaron y se encontraban a la vista de la policía sin que ellos se metieran en nada te lo digo yo porque en esa época yo me mudé en un apartamento que me alquiló Blanco Fernández el abogado que quedaba justamente en la 27 esquina Barahona yo vivía en la frontera de Villa Consuelo y San Carlos y yo te digo a ti que al frente del Banco Popular después de que el banco cerraba eso de las 6 de la tarde ahí había un punto yo vivía al frente de él y yo que caminaba a San Carlos para bajar por ejemplo al Parque Independencia o donde fuera te puedo decir que los puntos estaban abiertamente operando que la policía pasaba por entre los puntos que el fiscal que estaba designado al destacamento pasaba por entre los puntos y nadie se metía con eso ay como estamos etc eso lo viví yo que viniera de una orden ejecutiva o no eso yo no lo puedo afirmar pero el hecho de que si era real eso lo viví y sigue así en esa época para ponerte un ejemplo para que tú sepas el nivel que andábamos el jefe de Villa Consuelo y de todos los barrios aledaños con un muchacho que le decían bollón la rabia en el medio de un tiroteo con otra banda mataron una niña de 4 años que el papá llevaba al colegio coño si pasó ahora en moca a una de 7 creo que estaba pintando una bandera habían dos bandas con un tiroteo entonces hace como dos días ahí se armó un escándalo tan grande que la policía nos costó la vida de esa niña la policía fue y persiguió y mató a bollón la rabia en el entierro de bollón la rabia el cortejo fúnebre que era de cientos de personas porque el tipo fuera un ídolo criminal en la caja le pusieron 5 armas de fuego ilegales 5 pistolas seguro muchísimas sustancias romo tú sabes como no a mi para que tu veas me mandaron un video hace un par de meses de un entierro de uno de esos muchachos ahora no eran 5 armas ahora era un arsenal que tenían en el ataudo o sea que el problema se está agravando eso es de la responsabilidad de la administración de leonel fernández leonel fernández no procesó a nadie de su gobierno sin importar los escándalos de corrupción que hubieron leonel fernández en el 2012 se encontraba en la misma posición que se encontró danilo medina ahora en el 2020 que el pueblo ya no sabía que hacer con leonel fernández así de sencillo y leonel fernández ahora una cosa muy inteligente de su parte renovó lo que se llama la marca política que es la simbología como leonel fernández lo colore el nombre la juventud no lo asocia con su pasado en el PLD pero la realidad es que en el gobierno de leonel fernández inclusive hubo más crímenes de sangre y desapariciones que en el gobierno de danilo medina te digo yo porque en ese caso de los supuestos secuestradores de valdera yo participé como abogado a nombre de los familiares de esas personas y el caso se mandó a un juicio de fondo que posteriormente se recurrió a la sentencia y en la suprema corte de justicia la cámara penal de leonel fernández que eso no era callado todo el mundo hablaba de justicia secuestrada liberó a esos policías y al marino que participó en ese equipo conjunto donde se dio la muerte de esas personas entonces es una cosa que vale la pena recordar porque la gente no conoce el pasado de los demás la gente habla en cuanto a lo que es la participación de Miriam Germán Brito en el caso de Víctor Díaz Rúa cuando se le descubrió que tenía un vínculo de amistad etcétera etcétera pero nadie habla del caso de Félix Bautista y en el caso de Félix Bautista no hubo forma de que ninguno de todos los jueces que conformaban en la cámara penal de la suprema corte de justicia incluyendo a Miriam Germán Brito pudiera avanzar judicialmente en contra de Félix Bautista no la hubo y por ahí pasaron como jueces de instrucciones especiales Mocoso Segarra Franzoto Miriam Germán Brito Angelán que subió una vez había un quinto miembro cuyo nombre cuyo nombre ahora mismo no recuerdo ese participó poco pero esos cuatro no permitieron que ninguna acusación en contra de Félix Bautista pasara entonces en el medio de esa situación es que se da lo del atentado en mi contra o sea ya venía con una racha de sangre si se quiere atrás y era un modo bueno aquí aquí se persiguió a muchísima gente que hablara en contra de Leonel Fernández bueno o malo y mandaban a su palero también que eso era por ejemplo Danilo por ejemplo no hacía eso en la protesta la señora que fue a protestar así que le dieron muchísimo palo señoras mayores mujeres niños niñas hombres eso no importaba que a diferencia de Danilo que Danilo podía infiltrarte gente intervenirte en los teléfonos pero ellos no te mandaban gente a darte golpes si llegaron a desaparecer para el de gente pero no a la protesta donde había mucha gente así y Leonel le mandaba a los paleros si 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 a diferencia de Danilo por ejemplo si no él tenía su fuerza y eran unos piperos mandaban unos piperos que eran unos tigres que tú le veías en la cara a la vaina si si así mismo era pero o sea todo lo que tú estás viendo el arquitecto de eso lo fue Leonel Fernández en el año eso pasó del 96 al 2000 lo coge Hipólito desbarató el sistema bancario dominicano y luego los retoma Leonel Fernández en ese en ese hasta el 12 eso fue un desastre aquí aquí bueno mira se dieron toda la muerte del caso de Figueroa Agosto en la que estaban involucrados miembros policiales y miembros del ejército al dueño de la francesa fueron y lo mataron en su negocio en Piantini de día se bajaron que inclusive se decía que las ametralladoras que utilizaron que eran P90 la querían asociar con las ametralladoras que había traído Karim al país que entre ellas se encontraba P90 si tú puedes poner la publicación si tú me mandaste una noticia esta que está aquí vamos a ponerla en pantalla esa es una publicación de del desaparecido periódico dominicanos hoy donde dicen Karim obligan a Karim entregar armas de guerra a fuerzas armadas esto es el tirando si eso es el tirando mira ahí eso es una P90 eso es un arma de guerra con municiones calibre 5.7 eso que se ve ahí parece un AK-47 parece desde aquí si tú lo si mira ahí no salga más exacto eso parece un AK-47 también armamento de guerra entonces ahí se da el listado de las armas que le entregó ahí se mencionan cinco armas y en el contrato de venta que supuestamente o presuntamente escribió de su puño y letra Nicole hay 13 él dijo aquí según los investigadores de la fuerza armada dijeron que Karim adquirió en Miami tres pistolas calibre 5.7 por 28 milímetros una metralleta calibre 50 y una metralladora P90 esa P90 y esa pistola la creó una compañía finlandesa las dos armas usan la misma bala Garstar las dos armas usan exactamente la misma bala es una forma de no tener que agarrar y comprar tiros de un calibre para un arma la misma munición exactamente la misma munición parece un tiro de 9 milímetros pero es puntiagudo para penetrar armamento suave o sea que si tú eres un policía que está con un chaleco antibala que no tiene lo que se llama un plato de acero él te va a matar como si tú tuvieras sin camisa hasta ahí llegaste si hasta ahí llegaste porque es una munición precisamente fabricada para eso de esa 13 armas ahí solo dicen que Karim entregó 5 incluyendo el rifle de francotiro calibre 50 entonces se decía que esas P90 que se habían utilizado las querían asociar con esas P90 que Karim había traído de Estados Unidos nunca se asociaron nunca se vincularon no hay ninguna prueba forense que indique que esas armas fueron las utilizadas ahí pero si se habló de eso porque se estaban dando concomitantemente muchísimas cosas el caso Figueroa Agosto metió de cabeza a todo el entorno de Leonel Fernández militares policiales políticos e inclusive personal de renombre como lo fue Mary Fernández involucró en la supuesta desaparición de unos millones de dólares que se le habían incautado a Sobeida perdón Félix que se le endilgaban al mismo Guillermo Guzmán Fermín luego vino el escándalo de que él tenía un apartamento en la Torre Atiemal y que el dueño de esa torre había sido apresado en España por un cargamento de coca o sea esto era un desastre y eso eran los ocho años del gobierno de Leonel Fernández y ha seguido degenerando pero ese es el papá si pero vuelvo y te digo la gente no sabe que Leonel Fernández uno de los cargos que ocupó dentro del PLD era precisamente director de prensa Leonel Fernández sabe de prensa Leonel Fernández sabe el valor de la simbología Leonel Fernández sabe de maniobra mediática Leonel Fernández es un experto en esa área por eso cambió sus colores sacó un nuevo partido y ahora lo está haciendo a la inversa él pretende limpiar la imagen de los funcionarios del PLD trayéndolo a la fuerza del pueblo que son colores totalmente diferentes blanco verde pero habemos gente como nosotros que vamos a recordarle a la gente lo que pasa es que ellos todavía no se percataron de que estamos en la era digital si es otra cosa ya no estamos en la era en esos tiempos que tú dices ya eso pasó exactamente bueno ayer me mandaron un video que era una recolección de cosas que había hecho Leonel Fernández que los videos imagínate lejos de los videos de HD que tenemos pero si sirven de buen recordatorio de que esa información está ahí está a disposición bueno mira yo te puedo mencionar a ti una de las cosas que yo considero criminal para el país durante la gestión del gobierno de Leonel Fernández Reina se adquirió de Israel un sistema de radares por encima de los 32 millones de dólares ese sistema de radares eran precisamente para monitorear el bombardeo de drogas en la República Dominicana sistema completo y acento en el 2019 no mentira ya en el 2020 en los albores de lo que fueron las pasadas elecciones sacó un reportaje diciendo que ese sistema de radar se estaba pudriendo en un almacén porque durante la gestión de Leonel Fernández ocho años antes no lo instalaron nunca hoy para qué pues le iba a tumbar el negocio exactamente ahora ese mismo sistema de radar sigue en el mismo almacén y tampoco lo instalaba el gobierno del cambio no que el cambio tiene que ponerse para lo suyo porque el cambio de color parece nada más un sistema completo de radar imagínate un país tan pequeño como este con un sistema avanzado de radares aéreos diseñado en Israel que son unos expertos en la materia como tú pasas un bombardeo de drogas eso no hay forma de hacerlo claro eso igual que el C5I que es el sistema que tiene la fuerza armada que no se diseñó para zonas rurales se diseñó para zonas urbanas por ejemplo en México lo tiene la policía es el monitoreo que hace supuestamente hace el 911 aquí el C5I lo compran y se lo dan a los guardias que no lo van a utilizar eso trae hasta un sistema interactivo de drones que los drones no se sabe donde están imagínate un sistema de vigilancia que pase por los barrios 24-7 del cielo y localice los puntos que le tumba el negocio es que le tumba el negocio fue lo que pasó en la época de los Nel Fernández y los tucanos también esos tucanos lo que lo cogen cuando hacen como se llaman que la fuerza aérea tiene unos eventos hace una exhibición cuando hacen las exhibiciones para eso fue que compraron los tucanos pero déjame decirte tú sabes por qué desintegraron el equipo Linsen que fue no los Linsen eran una para los Linsen en la calle los Linsen muchachos eran un juvidero para mí fue el mejor producto táctico a nivel urbano que produjo la policía nacional el equipo Linsen usan un vehículo versátil que es un motor económico están entrenados tácticamente para disparar certeramente desde el motor o sea no hay forma de tuer capate según me dijo a mí uno de los Linsen porque a los Linsen lo pasaron a todo a guardeparla de funcionario no voy a decir de qué funcionario es porque no voy a delatar al muchacho no quiero que tenga problemas me dijo mira cuando nosotros salimos a la calle no se podía poner punto de droga porque tú paras el motor donde empieza la calle y como tú estás viendo a distancia por ti que sale a vender sabe que tú lo vas a agarrar por más que quieras correr entonces esos tígeres empezaron a llamar a los jefes allá en la jefatura de la policía le dijeron que si ellos no podían vender no le podían llevar a su cuarto porque ellos no estaban produciendo que agarraran o desaparecieran los lince o no había dinero y ahí cogieron el equipo lince y lo desbandaron unos gatitos lo volvieron no guardeparla de funcionario haciendo nada ahora tú sabes quién sí tiene lince cuidándolo Luis Abinadel no claro porque hay otra vaina que lo vi yo pasé por el palacio haciendo una diligencia uno de estos días y vi a los lince full táctico vigilando la zona del palacio después de la muerte del presidente haitiano porque se metió en miedo entonces para protegerlo a él sí está el equipo lince pero para acabar con la criminalidad y para que el pueblo pueda irse a trabajar seguro y salir y volver a su casa seguro no hay equipo lince y eso eso pasó en el gobierno de donel Fernández esa desbandada Roberto tenemos después que hacer un par de programas refrescando la memoria de la gente porque es que es importante uno decir esto narrar esto y tú que tienes mucho conocimiento porque durante esos gobiernos tú estabas bien activo tú me entiendes en la lucha contra la corrupción porque tiene la gente que saber qué es lo que es ese tigre porque como tú bien dices la juventud conoce muchas cosas ellos se aprovechan de eso pero estamos nosotros para recordarle a la gente o enseñarle al que no sabe quiénes son estos tigres oh pero cuando quieran información sobre ese periodo y lo subsiguiente tenemos nosotros muchísimas sí pero cualquier tema en cualquier área porque fue en toda que se incidió o sea en toda mira cuando nosotros nos creyamos contra Félix Bautista que fue por soborno transnacional al presidente Michel Martelly se hizo una entrevista a la presidenta que fue sustituida por Martelly y ella en esa entrevista en un periódico haitiano que después fue reproducida si mal no recuerdo por el periódico Le Monde francés admitió haber sido sobornada por el gobierno por funcionario del gobierno dominicano para que diera contrato en Haití ella lo admitió posteriormente se usa el mismo equipo el mismo modo operandi para el gobierno de Michel Martelly para que Félix Bautista fuera beneficiado con 500 millones de dólares en construcciones esas construcciones que se terminaron partes y otras ni siquiera se hicieron hasta donde nosotros tuvimos la información fueron empezadas a ser investigadas por una comisión congresional del gobierno haitiano y ahí empezaron los problemas políticos en Haití que llevó a la desestabilización que sufren hasta el día de hoy pero ellos iniciaron la investigación en contra de Félix Bautista por eso posterior a eso se pusieron se presentaron en te estoy hablando de 48 horas tres querés llamar por diferentes cosas en contra de Félix Bautista bueno Félix Bautista inclusive hizo que se creara una comisión bicameral para exonerarlo a él de lo que se estaba acusando en justicia o sea eso fue una novela que el pueblo debe de conocer el poder que tenía Félix Bautista y el poder que tenía Leónel durante ese gobierno y la rampante corrupción que se dio que aún sigue impune de ese gobierno y para que lo sepa esos 326 expedientes de corrupción que encontraron en la PEPCA que no sé cómo alguien que tenía 5 años ahí puede encontrar expedientes después de 5 años me refiero por ejemplo a Wilson Camacho Wilson Camacho yo tengo la sentencia de la Suprema Corte de Justicia cuando Domingo Ebrito le presentó la acusación que le encontró muchísimo envuelve y muchísimo bien a Félix Bautista que no pudo justificar que volvemos a que la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia lo protegió de nuevo a Félix estamos hablando de la Cámara Completa donde se encontraba como juez participante Mirangel Mambrito que eso el pueblo como que se le olvidó esa sentencia del 2015 si mal no recuerdo el número de esa resolución es 544-2015 y dentro de los ministerios públicos postulantes en ese caso sale el nombre de Wilson Camacho y eso es de 5 años antes del nuevo gobierno entonces como es que Wilson Camacho permite que se hable de que se encontraron 326 expedientes de corrupción archivados cuando él se encontraba precisamente en el órgano que los había archivado según él tú sabes lo que son 326 expedientes para que tú tengas una idea física yo busqué ciento y pico de expedientes en la Cámara de Diputados del Barrilito y yo tuve que alquilar un camión para moverlos esos ciento noventa y pico de expedientes uno por cada diputado llenaban la mitad de esta habitación como hasta ese alto como al alto de mi pecho en una pared ahora imagínate lo que son 326 es una habitación entera cerrada entonces como tú llegas y encuentras y en esos 326 expedientes hay una querella de nosotros de ese tres contra Leonel Fernández por el caso de Nade hay una querella de nosotros contra Reynaldo Párez Pérez y hay muchísimas querellas más contra muchísimos funcionarios públicos que la Procuraduría no quiere mover precisamente porque son del gobierno de Leonel Fernández la mayoría y del gobierno de Hipólito Mejía también hay porque hubo ciudadanos que presentaron que ellos pero no te apures que todo eso lo vamos a ventilar lo vamos a ventilar bueno me imagino que por eso Dios me dio la habilidad y quiso que yo viviera porque una parte con todo con la habilidad mía pero a mí me dieron un tiro que me rozó por milímetro la femoral dentro y salió limpio o sea que si el señor no hubiera puesto su mano y ese tiro me da dos milímetros más para adentro yo no estuviera vivo me imagino que por algo Dios quiso que yo estuviera vivo y estuviera presente aquí eso es así hermano y nada de verdad que muchas gracias por estar presente siempre también le agradecemos a las personas que siguen a Somos Pueblo TV aquellos que colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal Somos Pueblo TV que nos ayudan a realizar este trabajo y vamos a seguir trayéndole mucho contenido de calidad a través de esta plataforma nos fuimos